5 personas heridas, entre estas un niño fue el saldo que se registró esta mañana durante el choque de un bus tipo rapidito y un taxi en la entrada a la colonia La Pradera en Comayagüela. El accidente ocurrió alrededor de las 6 de la mañana cuando el bus registro 174 con ruta a flor del campo mercado era manejado en exceso de velocidad por el ayudante sin licencia según pasajeros. El joven quien fue detenido por la policía de tránsito no pudo evitar el impacto contra el taxi 2997 donde se transportaban las personas que resultaron heridas. Los accidentados fueron trasladados de emergencia hasta el hospital Escuela Universitario y en el caso del menor al hospital materno infantil.